Nicaragua recibirá 993.000 dosis de vacunas Johnson, donadas por España a través del mecanismo COVAX en los próximos días, así anunció Jarbas Barbosa, vicedirector de la OPS a Noticias 12, luego de consultar la información. La región es que están a recibir las vacunas sin necesidad de pagar y Nicaragua va a seguir a recibir vacunas por el mecanismo COVAX hasta alcanzar al menos 70% de su población vacunada. Para los próximos días, Nicaragua va a recibir alrededor de 993.000 dosis de vacuna Johnson, que es una vacuna que puede inmunizar con solamente una dosis. Esta vacuna va a ser por medio del mecanismo COVAX y es originaria de una donación de España. Ciro Ugarte, funcionario del organismo, también dijo a Noticias 12 que varios países de la región ya contabilizan un aumento de casos tras las fiestas de fin de año y que Nicaragua no es la excepción. Además, añadió que esperan prontamente el informe sobre las variantes de circulación en el país. Dariela, por la pregunta. Se ha reportado un aumento significativo de nuevos casos de COVID en todos los países de Centroamérica y se estima que esta situación se presente también en Nicaragua. En ese sentido, es muy importante que cada persona contribuya a reducir la transmisión. Eso implica el uso adecuado de las mascarillas en lugares públicos. Es vital que las medidas de salud pública que se han implementado para reducir la transmisión continúen en Nicaragua para mantener niveles manejables de casos. He recibido por parte de la OPS los materiales necesarios para hacer la secuenciación genómica del virus y confiamos que prontamente Nicaragua estará presentando el informe que indique las variantes que están circulando en el país. Así que en ese sentido animamos a todos los países, a los estados miembros de la OPS para compartir la información genómica, que es uno de los elementos de mayor importancia para poder seguir el curso de la pandemia, pero también controlarla lo más rápidamente posible. Y esto está relacionado con la información que se canaliza a través del reglamento sanitario internacional, pero también la información a la población para que la población tome las medidas adecuadas dependiendo de cuál es el nivel de transmisión. En el último informe del Ministerio de Salud, las autoridades detallaron un leve aumento de los casos tras registrarse una disminución por más de tres meses continuos.